Hola que tal amigos mi nombre es Lesen y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de producción que estamos dando completamente gratis en nuestro vídeo pasado estuvimos trabajando un poco sobre la base de nuestra canción que es la armonía hablamos un poco de qué son los acordes, cómo construir una progresión y ahora en este vídeo vamos a trabajar nuestra melodía una melodía es un concepto muy sencillo, es una sucesión de notas que suena bien a nuestro oído y existen muchas formas de crear una melodía, en este vídeo vamos a hablar de la que yo utilizo a la hora de crear nuestras melodías lo primero que tienen que saber es que a la hora de construir melodías realmente hay muy pocas reglas que tenemos que seguir para crear una melodía si es cierto que hacer una melodía es libre hasta cierto punto porque la melodía busca transmitir una emoción y pues para ello no necesitamos seguir una serie de reglas pero si tenemos que considerar ciertos aspectos básicos de la teoría musical así que para ello les voy a dar algunos consejos que yo utilizo a la hora de crear melodías lo primero que hago cuando voy a crear una melodía es analizar mi armonía pues bueno en nuestro vídeo pasado habíamos definido que tenemos el acorde fundamental que es un do mayor después tenemos un cuarto grado, un fa, un re menor y finalmente un sol mayor basándonos en esta armonía lo que vamos a hacer es ir construyendo la melodía basándonos en las notas que tiene nuestro acorde ¿qué quiere decir? que en nuestra melodía en este primer compás pues vamos a utilizar notas que tenga el acorde de do como el do, el mi o el sol, en el acorde de fa pues vamos a utilizar el fa, el la y el do para ir haciendo una melodía esto no es una regla, no tiene que ser 100% así pero si es verdad que nos puede ayudar y nos puede facilitar el trabajo a la hora de hacer melodías voy a empezar simplemente a probar notas, a probar diferentes ritmos y lo primero que voy a hacer es pues poner un pequeño dieciséisavo aquí y después ir agregando notas, vamos a probar aquí un control tiempo, luego vamos a poner esta nota aquí y luego vamos a poner otra vez un do para ir viendo como suena este do no me está gustando, vamos a probar nuevamente voy a mover este aquí vamos a mover esta acá este suena mejor suena bien, vamos aquí, ahora repetimos, pues vamos a seguir con ese mismo patrón únicamente pues basándonos en lo que les comenté de la armonía en lugar de pues el mi ahora tenemos el fa que es la nota tónica de nuestro acorde así que pues simplemente movemos al fa ponemos otra vez este aquí para ir dándonos una idea luego aquí en este pues tenemos un re, podemos subir al re y podemos seguir con el fa simplemente a ver como suena y finalmente el sol, suena un poquito raro, voy a cambiar esta inversión a la hora de trabajar melodías a mí me gusta ir creando primero los tiempos fuertes de nuestra armonía y de nuestra melodía porque es ahí donde tenemos los cambios de acorde entonces me gusta mucho ir viendo el color que va tomando la melodía si pongo pues la nota fundamental o si pongo su tercera, etcétera, si voy probando así que básicamente esta es la estructura que hago a la hora de empezar a hacer melodías ahora pues únicamente voy a probar para terminar de rellenar los compases que tenemos vacíos pues voy a probar a ver qué pasa si ponemos aquí un do y luego acá también para ir escuchando cómo suena bueno aquí ya básicamente ya tengo una idea de lo que pudiera ser la melodía hay que seguir trabajándola pero pues les voy a explicar un poquito la forma en la que lo estoy haciendo yo utilizo letras pues me gusta más este sistema así que esta yo lo considero mi parte A de la melodía y luego tengo mi parte B de la melodía que es algo similar a la parte A pero pues tiene una pequeña variación y luego tenemos nuevamente una parte A y finalmente tenemos lo que yo llamaría una variación de la parte A ¿por qué? porque el ritmo es igual tenemos el mismo patrón rítmico de la parte A solo que añadimos aquí una corchera al final esto sería pues como una parte A con variación así que pues vamos a escuchar un poquito cómo va sonando esto creo que el ritmo está bien la armonía está bien únicamente no me gustan las notas de la melodía así que pues únicamente vamos a probar ya les había dicho que era importante guiarnos con la armonía que tenemos pero no es una regla es simplemente algo que nos puede facilitar a la hora de trabajar pero como les dije al inicio del video es 100% libre y podemos utilizar prácticamente cualquier nota que esté dentro de la escala así que pues únicamente vamos a probar diferentes notas vamos a ver qué pasa si muevo esto al resto me gusta el principio no me gusta este compás así que lo que voy a intentar hacer es bajar estas dos notas para que sea parecido el ritmo y únicamente voy a mover esta al re a ver cómo suena no, no me gusta cómo suena vamos a probar aquí el pan voy a simplemente copiar la primera parte de la parte A para escuchar más o menos cómo suena y darle una salida un poquito diferente así que aquí lo único que voy a hacer es voy a tratar de hacer como una salida así suena mejor les digo a veces es cuestión únicamente de tratar aquí como les decía por cuestiones de teoría realmente vendría mejor el sí porque el sí pues es la tercera del acorde de sol que tenemos entonces pues basándonos en eso que les dije pues el sí vendría bien pero pues escuchen cómo suena un poquito raro el sí que ahorita para este video únicamente lo voy a mover a la y escuchen ya qué bonita suena nuestra conclusión finalmente vamos a escuchar creo que ya tengo la melodía me gusta bastante vamos a escucharla completa a ver qué opinan de ustedes para este momento ya vamos a empezar a trabajar en la instrumentación de nuestra canción para esto va a ser importante conseguir algunos instrumentos virtuales hay muchos instrumentos que son gratuitos o hay muchos que pueden comprar si ya quieren pues empezar en esto de la producción así que lo que voy a hacer es separar mi armonía y mi melodía para tenerla en dos canales diferentes me voy a venir aquí a la sección de plugins y voy a cargar un serum este es un instrumento virtual es bastante popular pues en la industria yo únicamente pues voy a buscar algún plugin la verdad no soy muy bueno haciendo diseño sonoro así que pues únicamente voy a buscar algún plug a ver si encuentro aquí rápidamente alguno que sea de mi agrado ahora lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a buscar algo que nos ayude a instrumentar nuestra armonía así que nuevamente pues únicamente me voy a cargar aquí el serum y pues vamos a buscar algo que nos ayude voy a buscar el plug a ver si nos encontramos algo rápido suena bastante bien vamos a ver cómo suena con la melodía vamos a tratar de jugar con el ritmo de la armonía esto pues para ir haciendo pues ya un poquito más interesante la canción que tenga más ritmo, que tenga más estructura así que lo que voy a hacer es voy a seleccionar todos mis acordes y los voy a hacer más pequeños únicamente arrastrándolos a la duración de una corchera el bajo es algo de lo que no hemos hablado aún pero es muy importante es un elemento muy importante porque el bajo es el que define la cualidad de nuestro acorde y esto pues nos ayuda a distinguir la armonía de mejor manera así que lo que voy a hacer es voy a duplicar el canal de la armonía lo voy a renombrar como bajo creo que de momento voy a dejar este bajo únicamente para escuchar cómo suena ya nuestra canción con los tres elementos fundamentales que necesitamos ya tenemos el bajo, ya tenemos la armonía y ya tenemos la melodía vamos a darle play para escuchar un poco cómo suena esto va sonando bastante bien hasta aquí vamos a dejar el video de hoy ya en este video pues ya tocamos aspectos básicos para la producción ya hablamos de la armonía, de las progresiones de acordes de cómo construir melodías, de las líneas de bajo ya tenemos los elementos básicos y fundamentales que necesitamos para hacer nuestra canción así que en el próximo video ya nos vamos a dedicar 100% a empezar a hacer la instrumentación a añadir un poco más de sonidos y todos los elementos que aún necesitamos para lograr terminar una canción así que pues mi gente déjanos en los comentarios qué les pareció, cómo escuchan esta canción y si les ha estado gustando esta serie de videos así que pues nos despedimos y nos vemos en la próxima